Agón ya prepara sus tradicionales panecillos de San Antón. Estamos haciendo los panecillos de San Antón ya muchísimos años, es una tradición... ...y ahora mismo estamos pues cortando y haciéndolos, cortando y se pisan una vez y luego otra. Y ya está, y es lo que hay que hacer, y esto es una cadena, no paras. Como todos los años, 18 vecinos se reúnen durante ocho días de forma voluntaria... ...para preparar una receta transmitida de padres a hijos desde hace décadas. Sal, anís, agua y aceite, y no llevan ni conservantes ni colorantes, y duran de un año para otro. Toda la vida, yo llevo muchos años viniendo a hacer los panecillos, y había muchas que han muerto... ...las pobres ya, de mayores que venían todos los años. Se elaboran durante días, pero no es hasta el 16 de enero, un día antes de la festividad de San Antón... ...cuando se ponen a la venta, y el dinero recaudado va destinado al mantenimiento de la parroquia. Han empleado 3.000 kilos de harina para producir cientos de panecillos. Se mezcla con aceite y anís. Una máquina remueve durante unos minutos y la masa está hecha. Se pisa y se sella, hasta en dos ocasiones, y lista para entrar en el horno.